Cuba Información Nos ha llamado la atención la manera en que dos rotativos españoles, el ABC y el país, hablan de la Revolución Cubana usando el mismo adjetivo, agónico, agonizante. Se han coincidido los dos en esto, o sea, la Revolución Cubana pues es un fenómeno que agoniza. Es la demostración de lo que es la libertad de prensa. Es la demostración de cómo lo que nos presentan como pluralidad informativa, es decir, dos rotativos que supuestamente son antagónicos ideológicamente, dicen lo mismo. Y es la demostración, ¿por qué? Porque es que el mismo día dos editoriales, es decir, el reflejo político-ideológico de la línea editorial, de la línea de la empresa mediática, coinciden en el mismo mensaje, pero incluso en las mismas palabras y en el mismo titular, porque el ABC dice Cuba agoniza y el país titula La agonía cubana. Y yo no sé quién llega a mayor y mejor nivel de ensoñación, ¿no? Yo creo que el país, el país. Ampliamente. Ampliamente. Yo creo que gana por goleada, porque realmente lo que hace el país en este análisis o pseudoanálisis de lo que son los cambios económicos en Cuba, los que están en marcha y los que va a haber en el próximo año y en los próximos años, lo que hace es, de alguna manera, pretender hacer realidad de lo que es el deseo de la empresa, el deseo del medio de comunicación. Y no hay más que leer alguna frase, ¿no?, de este editorial. Dice, está hablando de la reducción, lo que él llama la reducción del empleo estatal, es decir, la reestructuración laboral en Cuba, la disminución de plantillas infladas, todo este asunto, ¿no? Dice, la reducción del empleo estatal podría convertirse en el preámbulo de la transición política cubana. Primera, primer largo que se tira, ¿no? Segundo, unas reformas que, aunque pensadas para la órbita económica, acabarán afectando también a la política. Segundo, segundo deseo convertido, o segunda realidad a partir de un deseo, ¿no? Dice, tercero, pero la suerte del castrismo está echada, ¿no? Dice, por más que la represión, lo que ellos llaman la represión, pueda prolongar la agonía del régimen. O sea, lo que está haciendo es una descripción, intentar hacer una descripción de la realidad cubana a partir de lo que ellos quieren que pase en Cuba, ¿no? Algo exactamente lo mismo que hacía a principios de los años 90 el famoso Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, este ultra neoliberal afincado en Miami, este periodista o pseudoperiodista de la gran prensa de la extrema derecha de Estados Unidos, en su libro La hora final de Castro, es decir, en el mismo sentido de la agonía, ¿no? Esto lo decían en el año 90, bueno, pero lo mismo decían en los años 80, en los años 70, en los años 60, llevan 50 años diciendo lo mismo a cada pequeño cambio para adelante o para atrás que haga Cuba, ¿no? Es increíble, es increíble. Bueno, aquí tenemos que reconocer el excelente Iroel Sánchez en la pupila insomne, y cuando habla de que esto no debe ser nada extraño, Bueno, si recordamos de dónde vienen las coordenadas para la cobertura latinoamericana de ambos medios, como demuestra un cable de Wikileaks que recoge el encuentro de los jefes de ambos periódicos con el subsecretario de Estado norteamericano para América Latina en tiempo de Bush. Nada más y nada menos. Sí, sí, ahí está haciendo referencia a un encuentro que, por supuesto, no reflejó ni el país, ni el ABC, ni Europa Press, que creo que fue otro de los medios convocados, un encuentro del propio gobierno de Estados Unidos a través de un representante que hizo una gira que convocó a medios de comunicación españoles, a representantes políticos y empresarios, para hablar del futuro de América Latina. Qué curioso, ¿no? Que los medios de comunicación estén discutiendo con el gobierno de Estados Unidos el futuro de América Latina. ¿Será que comparten intereses, visión y objetivos? Sí, los intereses, los visiones, la visión y el objetivo de su mentalidad colonialista y neocolonialista, porque es que no se entiende de otra manera que aquí, por ejemplo, el país, el ABC, ya sabemos lo que es, ¿no? El ABC, por ejemplo, habla de que el despido de miles de empleados públicos, despido de miles, ¿no? En realidad no, es una reubicación del personal, es que no tienen ni idea. Yo, esta persona, los que escriben en esta prensa y el mismo guión que exige para, sobre todo los temas de Cuba y América Latina, son verdaderos musulungos de temas cubanos y latinoamericanos. Y sobre todo de los procesos populares revolucionarios que tienen lugar en América Latina. Son musulungos, o sea, son gente absolutamente desprovista del mínimo conocimiento y sobre todo del análisis real de lo que sucede en esa región, y particularmente en Cuba, lo cual traslada a la opinión pública la mentira. Lo contrario a lo que está sucediendo, la opinión pública se lleva, o sea, se nutre de un mensaje realmente tendencioso, manipulado y mentiroso. Dice el ABC, o sea, despido de miles de empleados públicos para movilizar el sector privado. Debería ser un dinamizador de la economía, pero muy probablemente no cumplirá esas expectativas, porque para que eso sucediera sería necesario que levantaranse las restricciones que mantiene la dictadura contra la propiedad privada y las libertades básicas. Es decir, yo creo que cualquier persona con sentido común se tendría que preguntar si la propiedad privada, las libertades básicas, que ya sabemos cuáles son, a qué se refiere este periódico ultraderechista, sea la fórmula mágica que produciría el dinamismo de una economía, el crecimiento económico, el avance, el progreso. Porque eso mismo que sí lo tienen otros países capitalistas de la región, por ejemplo, no produce esos efectos, porque lo que vemos en América Latina, por ejemplo, es enormes desigualdades sociales, miseria, desempleo, abandono, exclusión social, o sea, grandes problemas sociales, aparte del narcotráfico, la criminalidad, etcétera, etcétera. Y entonces, si esto es la fórmula para ya resolver los problemas de un país como Cuba, ¿por qué esa misma fórmula no resuelve los problemas de millones de trabajadores en los países capitalistas desarrollados en el llamado primer mundo? Porque esa misma fórmula, que hay propiedad privada y hay tantas calamidades y tantos problemas sociales y de exclusión social, aparte de otro añadido que se puede añadir, el racismo, lo que genera una sociedad dividida en clase, que por cierto, el periódico El País habla también de que... Sí, habla por aquí, o sea, con dos décadas de retraso, el castrismo ha tenido que reconocer los mismos problemas que la Unión Soviética y emprender una reforma que, aunque pensada para la órbita económica, acabarán afectando también la política. Yo, primero hay que decir que este, quien escribe, cualquiera de los... Yo le quiero llamar musulungo en temas cubanos, que escribe esto, la ignorancia es su pena, y sobre todo porque los problemas de Cuba no tienen nada que ver con los problemas que tuvo la Unión Soviética entonces y que desembocaron en el desmantelamiento de esa potencia, ese gran país y las repúblicas que lo conformaban. No tiene nada que ver, y como tampoco los problemas de Cuba actuales tienen nada que ver con los que tuvieron los países del este, socialistas del este, pero absolutamente nada, pero habla aquí de que los mismos problemas y de que las reformas económicas, aunque pensada para la órbita económica, acabarán afectando la política. Es que la política en Cuba es la política de todo el pueblo, con la participación activa de todo el pueblo, de las amplias mayorías del pueblo, a todos los niveles. Es decir, que no hay... Ellos hablan de vocación totalitaria, pues hay que decir, que un pueblo en revolución es un pueblo activo y un pueblo que está trabajando y luchando para... y que participa en todas aquellas cuestiones que afectan a su vida. Lo que hay que tener en cuenta es que Cuba, a pesar del bloqueo económico, financiero y comercial, de la guerra sucia, de todo lo que el imperialismo norteamericano, todos los medios y recursos que ha implementado para la revolución cubana, tiene logros e índices de desarrollo humano reconocidos por Naciones Unidas, lo que lo diríamos nosotros, superior a cualquier país de América Latina y del tercer mundo. Índices, dimos en el programa pasado la noticia de 4,5 índices de mortalidad infantil por mil nacidos vivos. Eso no lo exhiben a nadie en América Latina y del tercer mundo. Y entonces hablan de... Acabarán afectando la política porque para ello... Ellos confunden... En este caso, los derechos humanos, la democracia y todo eso, con la libertad de empresa y con la libertad de las grandes transnacionales de usurpar país y robar los recursos naturales, incluso la vida de los países, sobre todo en este tercer mundo. Yo... Tú has dicho una frase que a mí me ha hecho mucha gracia del ABC, que es realmente... Es como leerles el pensamiento, ¿no? Ellos dicen, el despido de miles de empleados públicos, en principio es una mentira porque no es un despido masivo, pero ellos lo dicen así, el despido de miles de empleados públicos para movilizar el sector privado debería ser un dinamizador de la economía. Es decir, que ellos, en primer lugar, mienten, ¿no? Porque dicen que hay miles de despedidos. Pero lo que están diciendo es que es bueno. Sería bueno que hubiera miles, no, millones de despedidos en la economía cubana. Que realmente se aplicaran las recetas más salvajes del neoliberalismo, ¿no? De despido sin ningún tipo de colchón. Lo está diciendo. Debería servir como dinamizador de la economía. Pero, y esto es la segunda parte, dice, muy probablemente no cumplirá esas expectativas porque sería necesario que se levantaran las restricciones contra la propiedad privada y tal. Es decir, que por un lado mienten, ponen en realidad lo que no es, pero por otro lado, de alguna manera, están avalando, como si dijéramos, están avalando el hecho del despido, el hecho de las políticas más salvajes del propio capitalismo neoliberal. Sí, es que ellos no consiguen de otra forma. Primero, hablan de democracia, hablan de las libertades individuales, la propiedad privada. Bueno, yo digo que Cuba, además lo ha dicho el presidente cubano, Raúl Castro, aquí hay un proceso de reforma. La economía cubana, lógicamente, tiene que ser más eficiente, tiene que lograr eliminarse, sobre todo, aquellas importaciones, hay que ser productivos, hay que ser eficientes, y se va a abrir espacio al cuentapropismo, a una actividad, 178 creo que es la que están ya, pero que primará en la economía cubana la planificación. Lo ha dicho Raúl, la planificación, no el mercado. Yo creo que eso está clarísimo. Y también para apuntar que esto, hay 40 periodistas asesinados, eliminados en seis países latinoamericanos. Seis países, y también habla, por ejemplo, en Brasil, dos muertes, en Colombia, siete, Ecuador, dos, Guatemala, dos, Honduras, diez, en México, 17, o sea, periodistas, informadores asesinados en estos países, que casualmente tienen el certificado de democrático de Estados Unidos y de las potencias occidentales.